¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te gustaba el chavo? Sí, sí me gustaba. Muy bien. ¿Qué frase recuerdas? ¿Qué? ¿Cómo? No, es la serie. Sí, pero se metió con Ñoño. ¿Cuál puede ser? No me simpatizas. ¿Por qué me dices? ¿Por qué me dices? ¿Por qué me dices? No me simpatizas. Es la frase de Kiko, ¿no? A ver. Tenemos en el tablero no me simpatizas. Vamos a ver. ¡Sí está! ¡Venga! Alex, nuevamente. Alex, nuevamente. La última. Si está la respuesta, se ganan los puntos, ¿ah? Péguiselo a su abuela. ¿Cómo? A su abuela. A su abuela. A ver, a la abuela de... A ver. ¿Cómo es la frase? Péguiselo a su abuela. ¿Cómo así? No está. No está. Segunda X. Segunda X. ¿Cómo era? Clarita. El chavo del ocho. Tiene tantas frases. Puede ser el chavo de la chilindrina, de todos los personajes. Acúsalo con tu mamá. Acúsalo con tu mamá. A ver, vamos a ver si está en el número cuatro. Atención que nos ganamos todos los puntos, ¿ah? Está en el tablero. No está. Tercera X. A ver, Navi, ¿tú qué dirías? No es respuesta oficial. Sí, yo dije que... ¿Qué? 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 Ya, esa. Tiene asma. Eso, 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 eso. Está en fin. Mi, 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 mi. Oye, por favor, respete el horario. Ta, 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 pipi, pi. Tía, soyla, tu respuesta oficial. Yo la tengo oficial, te pido. Y le vas a robar los puntos a la jaula. Y ahora sí, me voy a dar tres segundos. ¿La respuesta qué es? Bueno, pero no te enojes. Ya está, retojé, ya está. Ya está, sabrá, 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 el número tres. Bueno, bueno. No, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Todavía no me ha visto toda la cena oficial. Sí. Ya está, ya está. Un minuto, un segundo para poner de acuerdo. Ya está, ya. Ay, la tía soyla está en el callejón, creo, la tía soyla. No se da cuenta. Ahí está. Listo. Ya está. ¿Cuál? El chavo. Hecho, hecho, hecho. Eso, 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 eso. Está en el tab... Si está, nos robamos los puntos, ¿ah? No creo, pero no importa. A ver, número cuatro. Eso, eso, eso. Vamos a ver cuál es la que no salió. Seguro en la casa ya la tiene porque todo el mundo se sabe de memoria. El chavo. Número cuatro. Es que no me tienen. Eso, mira, lo había hecho. Ahora, si tú quieres ser parte de Mistura 2013, esta es tu oportunidad gracias a BBVA Continental. Si tienes un restaurante, guarique, carretilla y lo tuyo es la creatividad e innovación, ingresa al Facebook de Perú Gourmet, que es el que aparece en pantalla, e inscríbete en el concurso Nuevos Talentos Mistura 2013. Las inscripciones son solo hasta el 12 de mayo y a nivel nacional. No te pierdas la oportunidad de estar presente en Mistura gracias a BBVA Continental. Y además, si ingresas al Facebook del BBVA Continental, tienes dos preguntas de siempre, pero nos dicen que vamos a la otra semana, así que dale una chequedita al toque. Esta pregunta vale el doble, así que podemos recuperar puntos. Alex y el señor Peláez. Turno de el señor Peláez y Alex. Hay que saludarse. Atentos, ¿eh? Esta pregunta vale el doble. Le pedimos a 100 peruanos que respondan a los siguientes. Estamos buscando las 5 respuestas más populares. No machucate, por favor. ¿Cuál es la actividad física que más te hace sudar? Señor Peláez. ¡Oye, Lito! Este... Gimnasio. ¿El gimnasio? Gimnasio. A ver. Vamos al tablero. El gimnasio nos hace sudar. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Vamos a jugar con el callejón. Ya perfecto. Ya la tengo, pero no sé si la puede decir a esta ola. El fútbol, el fútbol. Jugar pichanga, jugar fútbol. A ver, tenemos en el tablero fútbol. Vamos a ver. No es. No. No lo tengo. Tía Soira, ¿qué cosa querías decir? No sé si puedo decir, este... Cuando uno está en el rin de las cuatro perillas. O sea, cuando está en el cuerpo a cuerpo. O sea, cuando llevan al prisionero a la jaula. Ahí está. Bueno, ya la gente entendió. A ver, tenemos en el tablero todo lo que ha dicho mi tía Soila. A ver. Sí. Sí, lo tenemos. Pánfila. Sí. Cuando estás corriendo detrás de un choro. ¡Correr! ¡Correr! Correr, muy bien. Correr detrás de un choro, dice la pánfila. Vamos a ver. Sí. Sí. Sauna. Señor Peláez. Sauna, sauna. No, tú de todas maneras. Claro. Es una actividad física. Ay, Dios mío, ya me fregué. Pero... Yo que necesito la plata y no es por mí, Dios. Tranquilo. Vamos a ver si está la respuesta. Algún otro peruano con señor Peláez ha dicho sauna también. A ver, tenemos sauna. No, creo que lo hagas así. No. Segunda X. Usted se puede robar los puntos. David, bien tú. No es que te quiera poner nervioso, ¿no? Pero si tu respuesta no es la correcta, nos vamos allá. A ver. Ah. ¿Cuál es la actividad física que más te hace sudar? ¿Cuál puede ser? Tiempo. 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 Perdón, ¿qué pasa? ¿Dónde te vas? Oye, todavía no conté. Ya puedo, ya puedo. No es la respuesta oficial. Bailar. Bailar. Saltar. Saltar. Bailar. Bailar también. Nesor, tu respuesta oficial. Y nos podemos robar la respuesta del callejón. Pero, niño. Bailar. Bailar. A ver, tenemos en el tablero bailar. Si está, nos robamos los puntos, ¿ah? Vamos. Sí. Bueno, vamos a hacer la respuesta que no salió. ¿Cuál es la número cinco, señor director? Montar bicicleta, que te agarró con la X a la mitad. Pero, bueno. ¡Están segurosos! Muy bien, a esta hora de la tarde, buenazo. Está toda la familia reunida viendo el programa, ¿sí o no, Apoteósico? Claro que sí. Ah, Bruno, ¿qué tal? Una Coca-Cola, ¿qué te parece? Oye, me caería buenísimo una Coca-Cola. Y seguro en tu casa también, mira, Apoteósico, ¿por qué no agarras lo que nos ahorramos ayer y te vas a la bodega y te traes una Coca-Cola al toque? Monstruo, ahí voy. Mira, no te olvides de llevar la botella vacía para que puedas canjear esa que tiene la chapa amarilla y listo. ¿Qué te parece? Bien. Y además, con el vuelto, traete... Me traigo una galletita. Ahí está, esa me gusta. Así que tú también comparte tu Coca-Cola en casa con la gente que quieres. Ya sabes que Coca-Cola tienes más. Gracias por estar en Cien Perón nos dicen. ¿Cómo va la cosa? A seguir jugando. Vamos. Tía Soyla. La siguiente vale el triple, o sea que ustedes pueden recuperar. El triple. 346. Cero. A cero. Vamos a jugar con Sarita y la Vivi. Ahora sí, la Vivi. Sarita y la Vivi, turno para ellos. No, 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 todavía se puede ver. Vamos ahí, escuchen bien. Cosas por las que no te gusta ir en micro. Choro. ¿Por qué no te gusta ir en micro? Cosas que no te gustan. ¿Por qué no me gusta? Porque a veces te cobran de más. A ver, te cobran de más. A ver, vamos a ver. Vamos. ¿Precio de vos? No, está. Primera X. Primera X. Primera X. Sorcita, ¿hace cuánto que no te subes un micro? No hace tiempo. No me gusta porque la última vez que me subí me asaltaron. Ah, maleado. Cosas por las que no te gusta ir en un micro. Segunda X. Tía Sol, acá viene la revancha. Tiene la revancha. Alex. Ya la tenemos, ya la tenemos. Ya no hay control en el micro. Porque no hay control. Por favor. Que va recontra yendo al micro. Al mango. Está bien. Señor Pelá, ¿lo mismo? Sí, lo mismo, lo mismo. Los baches también, los baches. Es pesatudo. Los baches, mucho baches. Se cae la plancha. Es, se cae el corea. Cuando vas en auto no hay baches, ¿no? Dios mío, panfilo. No, señor. El cobrador. ¿Qué? El cobrador que es un odiante, pues, me quiere. Te quiere gilear. Ya está, la respuesta es por comodidad. Nada más. Por comodidad. O sea, yo me voy en micro porque no estoy cómoda. A ver. Sí. Sí. Se acaban de robar los puntos y vamos a ver la respuesta que no salió. El número dos, por favor. Porque era un accidente. Pero escúcheme, pensé que ustedes ganaron y tienen el triple de puntos. Igual ganó la jaula. 346 puntos, se regularon. Chicos, se acaban. Y ganaron sus primeros mil soles. Mil soles para la jaula. Mientras tanto, con quién voy a jugar por cinco mil soles. Néstor y Sara. Vengan conmigo, por favor, para jugar por cinco mil soles. Cinco mil soles. Ya tienen mil. Así que uno de ustedes se va a ir al cono del silencio y el otro va a jugar por cinco mil soles. ¿Están listos o no? Ya. Yo me voy al cono del silencio. Muy bien. Mientras ahorita se va al cono del silencio. ¡Pausa comercial! Siempre nos dice, regresa, no me cambien. No se mueva. Ya reformamos. Por América. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!